Yo quiero con esa gatita, ella está loquita y no se me quita Ella pierde el control, ella pierde el control Ella pierde el control, ella pierde el control Y nos fuimos a vapor Esa gatita me está buscando, quiere algo a mí no sé qué será Ya yo sé lo que está pasando, esta noche me la voy a robar Esa gatita me está buscando, quiere algo a mí no sé qué será Ya yo sé lo que está pasando, esta noche me la voy a robar Olvídate tu gato y ven conmigo Adelice su lugar pa' que perreamos un rato Tú sola conmigo, yo sé que te va a gustar No me sé cular ni qué, ya empezó el party Llegaste con un combo de gatitas bien nati Todita es el garete con botella de bacardín En la cara se le ve la secuencia de la mar No aguantaste todas las ganas, me perreaste como Cardi Me diste un par de besos con sabor a candy DJ, tome la leche en Chimaldi Pa' darle hasta abajo a este perreo nazi Yo tengo una gata que me gusta, me llama Soquita y la bota por detrás Esa gatita me está buscando, quiere algo a mí no sé qué será Ya yo sé lo que está pasando, esta noche me la voy a robar Esa gatita me está buscando, quiere algo a mí no sé qué será Ya yo sé lo que está pasando, esta noche me la voy a robar Pégala, de gata, gata el simiador La que conmigo va a fuego Loca con el bellagueo y nada duro hasta abajo cuando suena te perreo Masukamba, ¿dónde quieres que te lamba? Bailoteo con perreo y mucha zamba Llega dos cacarotos y que echa para ya Si tú eres bilochampa Dime quién te dijo que ayer cae en la trampa Tu mujer el rey del placer en la cama se la zampa Hakuna matata, ese culote a mí me mata Encima me remata y le voleo como a rata No lo niegues que soy el que a ti te desbarata Tu jebo le dijeron que tiene cara de hojalata Y tú mamándome el huevo debajo de la corbata Tú eres una gata vestida de azafata No lo niegues que tu cara a ti te delata Me lo quieres sentir bailando esta bachata Te lo voy a meter debajo de la bata Bata, 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 soy el que a ti te arrebata Me la robo como si fuera un pirata Se sabe todo el kamasutra porque no es ninguna novata Te dijeron que la despidieron de su labor Pero yo soy quien la contrata Esa gatita me está buscando Quiere algo y no sé qué será Ya yo sé lo que está pasando Esta noche me la voy a robar Esa gatita me está buscando Quiere algo y no sé qué será Ya yo sé lo que está pasando Esta noche me la voy a robar Gatitas Cuidado, cuidado Llegaron los más pegados Seguían Entonces pégate Calde, el rey del placer El armagedón del milenio J.I.M.A.R.G. La humildad es el título de cada historia J.I.M.A.R.G. 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 Tú sabes que el perreo no falla J.I.M.A.R.G. No lo niegues que Yo sé que te va a encantar J.I.M.A.R.G. 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 J.I.M.A.R.G.